El Pueblo La luz con el tiempo dentro Cada casa era palacio Y catedral cada templo Estaba todo en su sitio Lo de la tierra y el cielo Y por esas viñas verdes Saltaba yo con mi perro Alegres como las nubes Como los vientos ligeros Creyendo que el horizonte Era la raya del término Recuerdo luego que un día En que volví yo a mi pueblo Después del primer faltar Me pareció un cementerio Las casas no eran palacios Ni catedrales los templos Y en todas partes reinaban La soledad y el silencio Que tiempo el tiempo Se fue con el niño Dios Huyendo Y quien pudiera ser siempre Lo que fue con lo primero Quien pudiera no caer No, no, no caer de viejo Ser de nuevo el alba pura Vivir con el tiempo entero Morir siendo el niño Dios En mi moguer este pueblo No, no, no caer de viejo No, 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 no caer de viejo